Esta es otra historia con una mujer, pero muchísimo mayor. Un insólito caso se presenta en esa ciudad con una abuela a la que, según su familia, no le entregan un suplemento alimenticio porque tiene más de 110 años. Eduardo, ¿cómo es el caso? Pues Juan Diego, muy buenas tardes. Eso es lo que dice el sistema, que por tener más de 110 años, pues no le pueden entregar un suplemento alimenticio que ella necesita debido a que ya no puede masticar. En este momento ella se encuentra recluida en un hogar de paso. La EPS, por su parte, ha señalado que solamente es una cuestión de trámite administrativo, pero que se le va a cumplir con los elementos que ella necesita. Ella es Alicia Castillo, quien en enero de este año cumplió 111 años. Padece demencia senil. Sus hijas aseguran que desde finales del año pasado, la EPS a la que se encuentra afiliada no le entrega un suplemento alimenticio que debe tomar a diario. Estamos pidiendo el alimento y los pañales. No nos lo han dado porque, según mi madre, ya tiene 111 años y ya no tendría derecho al que le dieran esos implementos que los necesita con urgencia. Este documento que lleva el sello de la EPS lo dice claramente. Procedimiento aplicable solo a afiliados entre 0 y 110 años. Este afiliado cuenta con 111. Pero además, dicen que deben asumir el costo de otros insumos. Entonces, por eso nosotros nos toca comprar guantes, crema, los pañitos húmedos. La EPS inició la revisión del caso y explicó que el aviso de límite de edad es solamente un parámetro arrojado por el sistema, pero que a la afiliada se le entregará lo que requiere. Como está esa limitante del sistema, vamos a hacer la autorización, el proceso a nivel manual para que ella tenga la parte, o sea, el ensure, que es el otro alimento, que está pendiente de la entrega. La funcionaria señaló que el alimento le sería entregado en menos de 24 horas. Y sobre la entrega de los pañales, lo que dice la EPS es que la familia no radicó en el mes de julio la solicitud para la entrega que se hace para varios meses. Sin embargo, la familia dice que les entregan pañales para el día, pero no para la noche. Igual la EPS se comprometió a hacer una revisión integral del caso para poder darle solución a todas las inquietudes que tiene esta familia. En el centro de Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Noticias Caracol.